Atención, el siguiente video contiene spoilers de la serie Euphoria Nate Jacobs es uno de los protagonistas de la serie Euphoria, interpretado por el actor Jacob Elordi En primera instancia no hay mucha información resaltante que decir sobre Nate Es el clásico estudiante norteamericano, solo que cuenta con una característica en particular Es un juego en el cual todas las chicas desean poseer Y claro, al terminar este video entenderás por qué Así que el día de hoy resaltaremos las razones que hacen ser a este sujeto el hombre que es Algunas muy positivas, dignas de admirar, y otras que mejor nos conviene evitar Como siempre, dejaré de último las dos cualidades más destacables de este personaje Soy Dante, y este es el análisis a Nate Jacobs Lo primero que podemos notar en Nate es que es un completo idiota Literalmente, cuando nos presentan al personaje nos comentan que intentó masturbar a Ruth Una de las chicas de la escuela, en el baile de primer año sin su permiso Y por si esto fuera poco, le hace un gesto recordándoselo Claramente no lo hace porque es un depredador sexual ni nada similar Solo que este cabrón posee una confianza en sí mismo tan elevada Que hace las cosas sin importar el que dirán o cómo le vaya a afectar a la otra persona Lo siguiente que podemos notar es que efectivamente es un idiota Es el coreback y el capitán del equipo de fútbol de su escuela Esto por sí solo nos demuestra la importancia que posee Nate para las personas que lo rodean Y la confianza que depositan en él para lograr los objetivos Lo que nos lleva al siguiente punto Es un idiota Vale, vale, creo que quedó claro el punto Lo que sucede es que es una cualidad que resalta bastante Nate en el transcurso de la serie Y sinceramente no sabría decirle si es algo bueno o malo Ya que recurrentemente vemos cómo le atrae a las chicas ese ego y esa confianza que posee Tanto al actuar como al hablar Ok, creo que ya es hora de hablar sobre el gran elefante en la habitación La realidad es que el cabrón juega con una skin legendaria Hablando físicamente es un hombre bastante atractivo Tiene los tres atributos que le gustan a cualquier chica Es alto, apuesto y ejercitado Todo esto se debe a que desde los 12 años Sigue una dieta y ejercita su cuerpo porque es el concepto que él conoce sobre hombría y masculinidad Su vestimenta y su corte de cabello, aunque de la máxima calidad, son de un estilo sencillo Lo que predomina acá es sin duda alguna su lenguaje corporal Por donde sea que el tipo camina, siempre lo hace con la frente en alto y con una postura confiada y arrogante La popularidad y el aprecio de los estudiantes parece ser un resultado directo Del típico cliché de ser el capitán del equipo de fútbol de una escuela secundaria estadounidense Como nos lo han mostrado en diversas series o películas Y por supuesto que Nate no es la excepción Siendo el hombre más popular de la escuela, sabe aprovechar muy bien su situación Ya que nos muestran en algunas ocasiones como ama la atención y ser aclamado por su entorno Es fácil que un sujeto como Nate posea tal confianza Vive una vida privilegiada donde es el orgullo de su padre El cual es dueño de la mitad de la ciudad Y constantemente se encuentra motivado por su familia Demostrando así una gran determinación para cumplir sus metas Irónicamente lleva una buena relación con su padre Irónicamente porque, bueno, más adelante verán por qué Aunque no una tan buena con su madre, ya que la considera débil Y créanme, cuando digo que Nate Jacobs es un idiota Es porque hasta sus padres lo reconocen como tal Como en esta escena, donde a sus padres no les sorprende que a su hijo le dieran una paliza Es sumamente inteligente y astuto Aunque no lo parezca, como ya lo mencioné antes, por lo idiota que es Su inteligencia es algo que podemos notar en repetidas ocasiones La mayoría de las veces en forma de manipulación Como por ejemplo cuando Cassie está molesta por cómo están llevando sus moridos escondidas Y este le dice que Maddie la matará a ella primero si se entera de que están juntos Vendiéndole la idea de que es mejor mantener todo en secreto De igual manera se ve cuando ideó el plan para salir impune del maltrato físico que le dio a Maddie También cuando evitó las preguntas incómodas que le hizo su padre Insinuando que todo lo hacía para protegerlo Cuando en realidad lo hacía por su propio beneficio Se lo contó a su mejor amiga Quien se lo contó al traficante Tal vez solo te defendí Tiene la inteligencia y la confianza suficiente Que incluso siendo chantajeado por Rue con arruinarle la vida Se mantiene calmado y dice la última palabra Es verdad lo que dije antes Te ves muy hermosa Podemos notar que Nate no es una mala persona Pero tiene una visión muy errada del mundo Que no lo deja ver más allá En varias ocasiones se nos muestra lo insolente que Nate puede ser Incluso estando bajo presión Siendo un hombre al que le gusta hablar cara a cara No le molesta jugar sucio Ya que no le importan los sentimientos de los demás Creí que esta sería una noche que recordaría para siempre Es cierto que es un joven El cual posee algunas características un poco reprochables Es machista Cuando ve por encima del hombro a las chicas Vulgar Le gusta alcoholizarse Sin embargo Nate sabe que cuenta con algunas opciones a su favor Por ejemplo Es gracioso Viril Según Rue Por la foto que le envió a Jules Es limpio, ordenado y arreglado Tiene dinero y una camionetota Y aunque sea inexpresivo la mayor parte del tiempo Que por boca de su padre La vida de Nate para los demás es un misterio Tiene muchos amigos y es bastante sociable Debido a esto Ha desarrollado un enorme complejo de superioridad Y es un hombre 100% seguro de sí mismo Gracias a todo lo que posee a su favor Salgamos esta noche ¿Por qué? Te odio Lo sé Solo las chicas más hermosas Son aquellas que logran tener el interés de Nate Dejando en claro que las que más le gustan Son aquellas que usan Faldas tableadas Mezclilla corta Pero no tanto que logren verse los tobillos Zapatos de balerina Y tacones Odia los tenis Y los mocacines Las sandalias Mientras tengan una pedicura decente Los muslos delgados Y odia los tobillos gordos Las líneas de bronceado Los pellos largos Y los hombros finos Que tengan buena postura Y fragancias frutales Labios gruesos Y narices pequeños Choker pero con encaje de flores Y patrones delicados Odia a las mujeres Que se sientan como hombres Hablan como hombres O que actúan como hombres Y no hay nada en el mundo Que odie más Que el vello corporal ¿Acaso notan un patrón A las preferencias de Nate? Son todas cosas superficiales A la mierda la personalidad Es por esta razón Que le gusta a Maddie Simplemente porque Tiene todo lo que le gusta En una mujer Literalmente es la líder De las porristas Y la más sexy de la escuela Ya que Aunque la mayor parte del tiempo Mantengan una relación Excesivamente tóxica Está perdidamente loco por ella Vamos No podemos culparlo ¿O sí? Sin embargo Pese a sus tan genéricos gustos En chicas Se encuentra muy atraído Por Jules Ya que representa Todo lo que altera Su orden establecido O en otras palabras La visión tan cuadrada Y tan machista Que posee del mundo Y de las personas De eso podemos darnos cuenta La conversación que tiene Con Jules en su camioneta La cual es una De las más importantes De la serie Porque podemos notar Aspectos un poco más profundos De este hombre Como que sabe disculparse Cuando realmente Tiene que hacerlo Perdón Por todo lo que te hice No lo merecías Que es tan cínico Como para reírse De las cosas malas que hace Debiste ver lo que hice Para tenerlo O que puede llegarse A confundirse Con un psicópata Cuando Jules admite Llevar consigo una navaja Por si tenía que Cortarle la garganta Vine con una navaja En mi bolsillo En caso de que Tuviera que cortarte La garganta Ahora Cambiando un poco El asunto Veremos los puntos negativos Que posee Nate Jacobs Como seductor Y las cosas Que debemos evitar Es un joven Repleto de ira El cual la expresa Con agresividad Esto debido A los tramas Del pasado Relacionados Con sus padres Hasta el punto tal De no controlar Sus actos Cuando se molestan Como terminarle A Cassie Y correrla De su casa Incluso sabiendo Que prácticamente Jodió su vida Por él ¡Hermana! ¡No! ¡Toma tus cosas Y lárgate de mi casa! ¡Se acabó! Nate puede llegar A ser una idiota Cuando se enamora Esto ya parece Esto ya parece ser Un cliché ¿No? Digo Lo mismo le sucedió A Nick y a Tommy Si no sabes A lo que me refiero Puedes encontrar Los enlaces De estos análisis En la descripción De este video En el desarrollo De su relación Tanto con Maddie Como con Cassie Observamos que en ocasiones Se deja llevar Por las emociones Y no utiliza Su inteligencia Hasta el punto tal De llegar a confundir Los nombres De Maddie y Cassie Y demostrando Claros celos Por estas dos Además de esto Carece de una Gran falta de afecto Razón por la cual Se enamora Tan rápido de Cassie Aunque se deja Llevar por sus sentimientos Escogiendo a la chica Que él quiere Aun sabiendo Que será una mala Decisión para él Ojo con este punto En anteriores videos Hemos visto Como el arte De la manipulación Puede ser un arma Útil en manos correctas El error está Cuando lo utilizas Tan frecuentemente Y sabiendo Que será negativo Para múltiples personas Como es en el caso De Nate Que a veces Por su falta de empatía Pareciera mostrar Más bien signos De un trastorno Antisocial de la personalidad Aunque Nate Jacobs Por fuera Parezca un hombre Totalmente seguro De sí mismo La verdad Es que la razón Por la cual Busca ser tan perfecto Es por los problemas Mentales E inseguridades Que posee Tanto así Que no tolera Que se burlen de él Ni en broma Tiene una visión Del mundo Un tanto peculiar Al menos De una forma Cuadrada Y machista Cuando Maddie Tuvo relaciones Con otro sujeto Se mintió A sí mismo Diciéndose Que fue una violación Acto seguido Prosiguió A agredir físicamente Al sujeto Al punto tal De no dejar De golpearlo Hasta escuchar De su propia boca Que sí fue una violación Todo esto Para establecer Su orgullo Y no aceptar Que Maddie Se acostó Con otro hombre Que no fuera él Incluso Después de la paliza Robó ropa del chico Y se fue a su cita Con Maddie Sintiéndose todo Un macho alfa Sin embargo Nate es un ejemplo De que a veces La arrogancia Y las cosas malas Que hacemos Tienen consecuencias Ahora bien Hay dos aspectos Sumamente importantes Que hacen ser A este sujeto El seductor que es Uno bueno Y uno malo Comencemos por el bueno Si hay una cualidad Que estaque sobre las demás Es sin duda alguna La forma En la que trata A las chicas Si quieres seducir Como lo hace Nate Trata a tu novia En público Como una diosa Esto además De hacerla sentir Bien a ella Hará que es una buena Impresión a las demás Personas Le gusta cuidar De la chica Con la que anda Hacerla sentir segura Además de que Es súper atento Y cariñoso Por teléfono Debe ser serio Y a la vez Buen conversador Manteniendo Tu criterio propio Pero de vez en cuando Apoyando la posición De tu chica Para que sienta Una conexión contigo Yo sé que él Tiene sus cosas Pero ella también Y él no me dice Mierda sobre ella Si No está bien Que tu mamá Te ponga en esa situación Si Sé misterioso Y mantén la privacidad De tu teléfono celular Como lo hace con Maddie Cosa que la tiene Obsesionada con él Porque la mantiene Paranoica constantemente ¿Quién te manda mensajes? Mi papá No, lo llamo después Agregado a eso Maddie ama a Nate Porque la presume Demuestra su orgullo De tenerla Y de estar con ella Y le da su atención Y su apoyo Recuerda hacer esto Solo cuando la chica Vale la pena No era la violencia Lo que le asustaba Era el hecho De saber que Sin importar Lo que le hiciera Ella lo seguiría amando Es tanto su carisma Es tanto su carisma Que una persona Como Jules Se encuentra totalmente Enamorada de él Tanto que es la única Persona que ve Y le excita Cuando está drogada Es un hombre arrogante Y odioso Esto es bueno Porque le demuestra A las chicas Que no necesita De su aprobación No subas los zapatos Al tablero Al igual que él Debes aprender A utilizar recursos Tales como Preselección Utilizar emociones fuertes Como la adrenalina Por ejemplo El famoso Tira y afloja Cuando vemos Que sabe Cuando ignorar Y cuando dar atención Debes aprender De necesitarlo A dejar tu orgullo De lado Solo que de una forma Varonil Como lo hace él Levántate No Levántate ¿Por qué? Deja de ser una perra cruel Y baila conmigo Por favor Ni siquiera sabes Cómo hacerlo Es una puta canción lenta Levántate Eres desagradable Está bien Sabe aprovechar Las oportunidades Como cuando se encontró A Cassie En la tienda Y al hablar con ella Se dio cuenta Que estaba vulnerable Por la ruptura Con su ex Y así El poder atacar ¿Quieres entrar al baño? Sabe perfectamente Que él Domina la interacción Lo que le permite Direccionar conversaciones Hacia donde él Lo desee En repetidas ocasiones Podemos notarlo Como cuando está Con Cassie En el baño De la fiesta Y Maddie Llega a interrumpirlo Y barajea La conversación A su antojo Para que ésta No pueda darse cuenta Oye ¿Te lavaste las manos? ¿De qué mierda Estás hablando Maddie? No puedo creer Que cagaras En una fiesta Y no te las lavaras También Cuando no le pregunta A la chica Si quiere salir Solo pasa por ella Incluso podemos ver Cómo no le importa Decir palabras como Te amo U otras palabras bonitas Ya que no las siente En realidad Te amo También te amo Casi Detente Te amo Por último Vemos como Nate Realmente no quiere A una chica Quiere a alguien A quien pueda Porceder Ser dueño Utilizando de manera Frecuente Los negas Con Maddie Disminuyendo gradualmente Su confianza Criticándola todo el tiempo Si quieres que explique Más a fondo Qué son los negas Deja un comentario En la parte de abajo Ahora bien Si existe un aspecto Negativo en Nate Que sobresalga sobre los demás Es claramente El trauma por su padre Específicamente Por los videos Que vio de su padre Haciendo el delicioso Con otros hombres Cuando era tan solo un niño Esto sin duda alguna Desencadenó una serie De conductas sociales Y moralmente inaceptables En nuestro protagonista Lo convirtió en un hombre Lleno de ira Por descubrir Cómo es en realidad Su padre Ser un marica En ese mundo Tan cerrado de Nate Dado a que lo ve Como su figura paterna Y su concepto De hombría Hasta ser la razón Por la cual odia Ver cuerpos masculinos Desnudos Es por eso que Aunque a simple vista Parezca el joven perfecto La verdad Es que carga consigo Todo lo que le ha pasado En el transcurso De la serie Y su niñez Hasta el final Llegar al punto De quiebre Y explotar En la escala de seducción Donde uno es el mínimo Y diez es el máximo Le doy un merecido Nueve La única razón Por la que no tiene El diez definitivo Es por la cantidad De traumas que posee Y no querer afrontarlo Sonidear con ellos De otra forma Fuera el joven perfecto Para toda mujer Veamos ¿Qué podemos aprender De Nate? Mantener en alto nivel Todos los aspectos De nuestra vida No garantizará Tener a nuestros pies A la mujer que queramos Además De poder vivir Una vida sencilla Sin embargo No afrontar directamente Las adversidades Con las cuales Nos tocó vivir Hará que no tengamos La oportunidad De vivir una vida plena Ya que siempre habrá Situaciones Que nos lo recuerden Y nos hagan sentir Inferiores O inseguros Hay que aprovechar Y disfrutar La juventud al máximo Y dejar de aferrarse A aquellas cosas Que nos depriman O entristezcan Ya que recuerden El tiempo No espera a nadie Esto También pasará ¡Gracias!